Y va un poco también en relación con el último disco, ¿no? La dedicada, en este caso, a la mujer, pero a la parte más fea, digamos, no, no fea de la mujer, a la parte más chunga que le corresponde a la mujer que le contó. Así que, a todas las mujeres que están ahí presentes. ¡Gracias! Tengo pa' que me detengan, que cansa voy a sentarme, pues verás voy a contarles la historia de un cimbre marisal. ¡Gracias! 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 Decía que tenía una querida, una duquesa, para él. Y él escuchaba, llega por la madrugada, a tenerla su merced, su merced. Yo lo he matado, a mi cual yo lo he matado, por haberme maltratado, por sentirme en la pena, por hacerme una vieja, con cuarenta y pocos años, y lo he matado. Lo he matado, a mi cual yo lo he matado, mi río todo lo he dejado, con mi tiento en sus labios. Muchísimo pido llorar, que conmigo lo vivo, quien me paga ese amor. Y la pena de mi sigo, así que ya sabe usted, haga lo que haya que hacer, o caminar sobre el cuello, porque por primera vez, yo tengo lo que... Conmigo lo vivo. Conmigo lo vivo. Conmigo lo vivo, quien me paga ese amor. Y la pena de mi sigo, así que ya sabe usted, haga lo que haya que hacer, o caminar sobre el cuello, porque por primera vez, no tengo, no tengo miedo. Conmigo lo vivo. 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 Conmigo lo vivo.